No sé de ti, no me cuesta Pensar en aquel día, en cómo te diste la vuelta Nos viste arder, te vio igual Y por si acaso te acuerdas Y vienes a decirme que ahora tienes la respuesta Que es distinto y formal Y no tengo claro lo que piensas Qué fue lo que pasó, seguro que fui yo Cómo me gusta y qué poco faltó Te he dado mil motivos para ver retroceder Y volver a empezar Y tú sigues perdido y aún me pides Por favor, que aguante un poco más Te he dado mil motivos para ver retroceder Y volver a empezar Y tú sigues perdido y aún me pides Por favor, que aguante, que aguante un poco más Si pienso en mal, siempre es cierto Y hay veces que sin darme cuenta creo que te quiero No quiero hacerlo ya más No quiero hacerlo ya más Y no tengo claro lo que piensas Qué fue lo que pasó, seguro que fui yo Cómo me gusta y qué poco faltó Te he dado mil motivos para ver retroceder Y volver a empezar Y tú sigues perdido y aún me pides Y tú sigues perdido y aún me pides Por favor, que aguante un poco más Te he dado mil motivos para ver retroceder Y volver a empezar Y tú sigues perdido y aún me pides Por favor, que aguante, que aguante un poco más Que aguante un poco más